Pusimos a prueba la madre de todas las pickups y me refiero a la que allá en Estados Unidos la llaman la F-150 Aquí le llamamos Ford Lobo, esta Ford Lobo que ahora entiendo los placeres de manejar una pickup como vehículo de uso personal Es increíble, no por nada esta Ford Lobo Limited híbrida, nada más ensamblaron 500 y bueno pues tuve la fortuna de poner la prueba aquí en Arterias Tapatías Bueno me fui con el staff de producción el sábado allá a los Chorros de Tala, yo no conocía esa zona, ahora sé que es una zona turística recreativa por excelencia Y bueno pues me tocó un buen día esta camioneta, es la segunda más vendida en toda la historia solo por debajo de la Toyota Corolla Por eso esta marca del óvalo azul de Ford pues bueno se aplica cuando se trata de evolucionar y bueno pues este modelo no fue la excepción Y así es que esta gran gran camioneta con unos rines de 22 pulgadas de diámetro llaman mucho la atención a propios y extraños A mi sabe que me gustó mucho la puerta trasera de la caja que es automática, aprietas un botón y se baja, se despliega solo Y después también se desliza un escalón, pero no solo eso, tú puedes también en la parte trasera elevar un bastón Entonces pisas el escalón, te agarras del bastón y ya estás arriba, así en tres patadas, literalmente No, 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 la verdad chulada de maíz puerto Y luego ya una vez ya desplegada la tapa, pues tiene una serie de como de reglas, una medición de pulgadas y la otra es de centímetros Tiene para que hasta para que laves ropa ahí, tiene para que piques carne asada, no, no, no Tiene también entrada para corriente de luz, la experiencia empieza desde el momento en que giras la llave ¿Qué decir de su motor? V8 de 6.2 litros con nada menos que 411 caballotes de fuerza Al mismo tiempo sientes la suavidad de su gran poder, de todo este caballaje Conducirla luego puede ser cómodo, tranquilo y al mismo tiempo veloz e injundioso, caray Acelerarla también suavemente es descubrir este vehículo, pues cómo te puede llevar con tanta serenidad Y sabes qué, la acústica también dentro de esta camioneta Tiene una de las mejores acústicas del mercado, la verdad no, 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 no escuchas nada afuera Ni el motor, ni las personas, ni los vehículos Solo escuchas tu info, entretenimiento a bordo, tus llamadas En fin, aceleré también, pie derecho, fondo como dicen por ahí Para ver la gran potencia de esta lobo Y no, impresionante, su tacómetro como me iba indicando el nivel de velocidad Y bueno, pues el motor que en nuestro país equipa solo a la Limited y a la Raptor Pues hace un magnífico conjunto con la caja automática de 6 velocidades Que bueno, pues cuenta con modo manual, como si de verdad fuera un deportivo Y bueno, claro que es un vehículo de 5.89 metros de largo Y no puede ser ágil en el tráfico urbano, por eso me la llevé para allá para Tala Y vemos, hay que tomar las curvas con precaución Y también precaución al estacionarse con cuidado y mucha paciencia, por favor Rápidamente, su motor es frontal longitudinal de 8 cilindros en V De 6.2 litros, desplazamiento de 24 válvulas de inyección De combustible secuencial Como es híbrida, me marcó un promedio de consumo de 18.3 kilómetros por litro recorrido Sus dimensiones y capacidades Un largo de 5.89 metros por un ancho de 2.10 metros Y obviamente está muy grandota Mide 1.90 Por eso su distancia entre ejes es de 3.67 Pesa, ahí le va, escuche esto 2.616 kilogramos, es decir 2.6 toneladas ¿Con cuánto se llena su tanque de gasolina? ¡Ajijo! Con 98.4 litros de gasolina y de la roja No la voy a echar de la verde porque se echa a perder el juguetito Y bueno, su carga es de 644 kilogramos Le decía yo que la aceleración de 0 a 100 me resultó en 11 segundos Y en el frenado de 100 a 0, por ahí de los 44 metros Me gustó mucho su, cómo se adhiere al pavimento Cómo las curvas las toma sin ninguna complicación Y sobre todo esa respuesta también que te pide cuando estás en una pendiente Super vehículo que empieza desde un precio de 640 mil 100 pesos Hasta 1 millón 245 mil pesos la tope de gama No los gano ni en un mes, pero bueno, ese es el precio Y los espero el próximo sábado con más pruebas de manejo ¡Adiós! ¡Adiós!